Ahí estaba él, de traje azul marino, corbata roja y zapatos negros sin agujeta. Un reloj plateado se asoma discretamente debajo del puño izquierdo, brigote estilo Chaplin, cabello corto y mensaje, y mirada que refleja una tristeza que, al menos esta vez, parece no existir. Era el invitado principal de la fiesta y sin embargo, no se hallaba en ella. José Ángel Gordoa Villalobos, sí, ese que hace poco más de dos años buscaba ser el candidato del PAN a la gubernatura de Guanajuato, acudió 15 minutos tarde a la misión que estaba programada iniciar a las 6 de la tarde, ser el candidato del PRI, del Verde Ecologista y de Nueva Alianza, a la presidencia municipal de León. Ahí ya lo aguardaban políticos, empresarios y centenarios de acarreados. El bullicio político se mezclaba con un denso y cálido vapor humano. Las matracas, los globos rojos y las mantas de distintos sectores del PRI no podían faltar. Una escena digna de un filme de Luis Estrada. Pero los de verde no se quedaron atrás. Además, vistieron a cuántas personas pudieron con playeras verdes que eran repartidas afuera del hotel. Otros optaron por usar la playera del Club León, que para fines prácticos, daba lo mismo si tenía un león o un tocán como escudo. Al final, era verde y eso era la importancia. Cuando entró al salón, donde sería nombrado candidato, comenzaron las porras. Pero no para él, sino para Martín Ortiz, el principal PRI está damnificado con el nombramiento del exeditado de salud calderonista. También hubo porras para la alcaldesa anfitriona, pero no para el doctor. Así comenzaba la fiesta en la que Córdoba, en términos bamboleros, fungiría como visitante y los PRIistas encabezados por Botello serían los locales. El anuncio fue hecho, serio y sin exaltamientos, por Fernando Moreno Peña, delegado del CEN del PRI. Pasaban los discursos, todos los halagos y porras tricolores se los llevaba Martín, quien solo podía responder con una agria sonrisa por saber que quizá pudo ser él el elegido, el candidato de sangre y raíces PRIistas, pero no. Estuvo cerca, pero al final, el dirigente nacional del PRI eligió a un expanista. En tanto, Córdoba, sentado, flanqueado por Botello y Santiago García, observaba la mezcla de PRIistas y ecologistas que a partir de ahora serán sus correligionarios. Y llegó al micrófono Bárbara Botello, una de las principales, si no es que la mayor, opositoras a la candidatura del doctor. La PRIista convirtió dos minutos en un puñado de halagos para Martín Ortiz, quien la escuchaba sentado en el lugar que le tocó sobre el estrado, el del origen. En cambio, para José Ángel, solo hubo una mención escueta, un saludo insípido y nada más. Córdoba, por su parte, no logró atrapar a los PRIistas ni a los ecologistas con su discurso. Vaya, ni siquiera causar alboroto o porras de esas que tan fáciles se dan. Su discurso fue plano e inaudible por los vítores lanzados para Martín por la mayoría de los presentes. Los vestidos de rojo y con gorras o playeras del PRI lo veían como un extranjero, como alguien que habla otro idioma, tiene otras costumbres y no comparte la misma ideología que los revolucionarios institucionales. Al extranjero ya tendrán oportunidad de conocerlo luego. Fernando Velázquez, Zona Frank.